ya conocer o puedo entender a quién puedo putear, a quién tengo que no putear porque se me baja a quién no puedo presionar, a quién no pero te encuentras con un montón de cosas que el de afuera dice, va, este, este, cómo recibe, va, qué sé yo, y anda a ver qué carajo le pasó y eso me interesa muchísimo esto que estás marcando, porque eso es algo que sí o sí se tiene que encargar el entrenador personalmente, o vos ves que se puede delegar a un psicólogo deportivo el tema del coaching deportivo por ejemplo, vos cómo lo ves bueno, yo lo tuve en Tigre lo que pasa es que mi ventaja en Tigre era que los jugadores, yo había sido parte de ese plantel, y me conocía porque esto viene al coaching, que si bien es y no es, lo asemeja con un psicólogo, no es no es, bueno, pero asemeja sí, mal asemejado y el psicólogo en épocas anteriores en Boca era el diablo armó, armó bastante kilos entonces, mi ventaja en ese sentido era que me conocían entonces sabían que yo soy cuando el club nosotros hacíamos videos de motivación y eso porque nos gustaba y porque Tigre estaba en un momento difícil en un momento, sí en el último campeonato hay una chica de Nacional Paraguaya Andrea que me quería que quería trabajar conmigo quería trabajar conmigo pero a mí no no me escribió a escribir al club viene Rodrigo se presenta con una chica que trabaja con vos qué sé yo bueno a ver cómo es tu metodología trabaja a pago estoy interesado habla con el club el club Rodrigo me miraba y dice ahora tengo que pagar la esta pero bueno ¿y cuándo arrancó? y arrancamos mañana sábado domingo con Racing la fecha del torneo que terminamos en uno y empiezo viste ya la primera charla estuvo como dos una hora y algo un uso para los jugadores aguantá sí digo esto me van a matar es más mandé a cortar la luz no ella se debe saber ahora se debe saber ahora se debe saber mandé a cortar la luz para que salga teníamos que llenar y me voy encontrando mandé a cortar la luz me voy me voy encontrando con que nadie tenía obligación de bajar pero bajaban de 18 no me acuerdo si 18 o 20 que concentraban 15 había habido chicos que hicieron una gran temporada a voluntad sí había habido chicos que hicieron una gran temporada yendo a ver a Andrea los sábados cuando estábamos concentrados y hay otros que hicieron una gran temporada y no fueron casi nunca pero está bien eso porque no significa porque tengas un coaching de por día vas a rendir sino porque a vos te toca la cabeza lo único que le dije Andrea a mí no me diga nada de lo que te dice el chico los jugadores no quiero saber si le gusta o no le gusta no me interesa a mí me interesa que rindan en el campo entonces me voy encontrando con que ya viene en los entrenamientos viene a ver y había chicos que se iban a la casa y venían con la señora el coaching o lo que yo entendía o entiendo no creo que haya cambiado mucho es que en situaciones de extrema al jugador le da la posibilidad de tener tres o cuatro opciones ¿y cómo poder? era descenso nosotros ganábamos ganábamos pero el descenso está muy igual entonces los chicos ha habido chicos que no iban ni concentrados y la pastillita de carbón la tomaba y bueno y después me he encontrado con que íbamos a Mendoza viaje que se atrasa ¿viste cómo se acaba? llegamos ocho y cuarto y a las nueve de la cena bueno muchachos no hay no no por favor la necesitamos queríamos 15 minutos bueno estos locos de mierda después lo llevé la llevé a Boca porque sabía que había muchos chicos de Boca que se trataban no no se trataban particularmente con ella pero ¿vives o ya más veinticinco más treinta los consagrados sí no consagrados pero estaban en veinticuatro a madura sí y estuvo dos meses hasta que hubo un error y le dije que no no continuó ese más el club tenía otra psicóloga que es la cantera lo que pasa es que era una psicóloga que trabajaba con todos y ya es el día que tenía una sí y bueno y el otro la otra vez me la encontré en Qatar ya con hace un montón con con dos hijos con dos hijos que su marido estaba ahí viendo el mundial pero para mí importa ahora me decías en mi época en fin digo no porque yo sabía bueno pero está bien eso porque son distintas el fútbol cambió el juego las reglas cambió todo todo